Hoy vamos a tener el honor, el placer de disertar, de analizar una de las canciones más profundas de estos tiempos de Magage Gigogú, de El Alfa y Bad Bunny Yo parezco una correa, porque doy fuetazo, la gente me dice en Alfa Bálvara Sasazo Existen palabras que pueden cambiar según la tonalidad que uno les da Por ejemplo, si te dicen bárbaro, te están diciendo algo ambiguo, puede ser bueno como malo Si te dicen bárbarazo, es algo negativo Pero si te dicen bárbarazasazo, es porque lo que tú haces es iberosímil, es algo que no tiene explicación No me gustan este tipo de comparaciones que hacen a veces los raperos Es verdad que los Jordans son unos tenis muy buenos, que a todos nos gustan por lo que representan Sin embargo, usted no puede hablar en contra de otra marca La gente de la Puma debería dame algo por esta payolita que le estoy dando Y en cuanto llegó el toro con tutuma, no sé qué de especial tiene un toro cebú Ah bueno, los toros cebú no tienen cuernos El que no amaga, tú me vas a dar luz y la de tu casa no la paga Me encanta esta frase, tú me vas a dar luz y la de tu casa no la paga Es la mejor frase que tiene la canción porque está hablando de toda esa gente que se la pasa criticando a uno y no tiene nada Gente que vive hablando de que tú no deberías tener los medios, sin embargo ellos no tienen talento tampoco para tener los medios Gente que vive hablando de que tú no tienes dinero, pero ellos tampoco tienen dinero Gente que te critica cómo es tu carro y ellos andan a pie Esa frase es magnífica En el movimiento soy el más completo, mi fe no mueve montaña, el país completo Miren qué trozo de lírica En el movimiento soy el más completo Y ustedes saben con qué rimó completo Con completo, porque él no encontró con qué rimarlo Entonces completo rima con completo Al lado de mí tú no respiras cuando compro un carro con motor atrás, usted me tira Al lado de mí tú no respiras, hay que ver cuál de los dos tiene la nariz más grande entre él y el mayor Y está diciéndole que cuando él compre un carro con motor atrás, entonces puede ser competencia de él Al Alfa se le olvida que no solamente son los Lamborghini que pueden tener motor atrás De tal manera que si el mayor se compró un cepillo, puede competir con el Alfa Yo soy el hombre que tu mujer ama Y jugando bolita tú eres el que mama Yo soy el hombre que tu mujer ama Esta es la esencia de toda la música urbana Si siempre es la música urbana, la mujer de tu enemigo es mujer tuya La mujer que tú estás enamorando está casada con un palomo o es novia de un pariguayo Siempre es así, esto hay que incluirlo en todas las canciones Jugando bolita tú eres el que mama A veces el que mama en bola le va bien Pero vamos a ver, depende de qué estaban jugando Si estaban jugando al taquito, si estaban jugando en el ron O sea, no sabemos ¿Qué era matado pile perra bola? ¿Dónde está peta? ¿Dónde está la obsesión protectora de animales? Ante cosas así ¿Por qué el Alfa tiene que matar a las perras que no tienen rabo? ¿Qué le han hecho a las perras que no tienen rabo al Alfa? Debes revisarse Lo de él llega por el muelle Hay muchas cosas que llegan por el muelle Pero entonces por eso él está fuerte como Popeye Al Alfa le están llegando el pinaca Un contrabando de pinaca que a Duana no se ha dado cuenta El Teodoro es ciego Pero de otra vez volvimos a rimar reye con reye Yo soy millonario y canto como José Reye José Reye no solamente canta, también saluda a mujeres Si entre todas las mujeres se la cosme Mi boca ha visto más vulva que la de Erika Cosme ¿Usted conoce a Erika Cosme? Sígale en Instagram Y usted verá por qué que el Alfa dice eso No eres un demagogo Tú rompiste el récord Tú eres la sílaba completa Cuando el Alfa dice Tú eres la sílaba completa Quizás él quiso decir Tú eres todas las sílabas Pero vamos a perdonárselo ¿Qué forma más bella de Bad Bunny comenzar sus versos? Que el Padre lo proteja y que el Hijo lo bendiga Lo que viene de aquí pa'lante Yo me imagino que es teología pura Palomi, body con Domi Pero lo que te comiste Como que no iba con el Padre y el Hijo Me gusta esa Lo tenemos sin batería y le rompemos el cargador Ahí el mato El Diablo es un productor Pero Jesucristo es el manager Eso sería algo interesante Jesucristo y el Diablo trabajando juntos Para Bad Bunny Así que el tipo está pegado Está pegado por los dos lados Está como Ángel Loco Al que está en todos los partidos Le duele pero le gusta el dolor Aquí estamos hablando del masoquismo femenino Así que es interesante Cómo él mezcla Cómo él introduce esta preferencia sexual Dentro de la canción Me encanta el trueque que él ofrece Si para que ella baile como un trompo Él le va a comprar algo de marca Y no importa la marca Él se la compra Entonces yo me imagino Cómo sería esa conversación Que ella le diga Mira, Boboni Yo te voy a bailar Pero tienes que comprarme dos Gucci Y pues lo menos un Prada Después no me va con cuentos Dice que no, ya yo te voy a bailar Porque yo no piloneo con todo el mundo Es decir, yo estoy piloneado contigo Porque tú me ofreciste eso, Boboni Oíste, Boboni Recuerden suscribirse Siempre suscríbanse No te has suscrito Suscríbase Para que sigamos en este coro Para que esto se mantenga Para que todo siga marchando en paz Tanto para ustedes como para mí Cuídense Que el Padre lo proteja Y que el Hijo me lo bendiga De ma go go De ma go go